Se une a servir es mi pasión la coral vocal fe, con su director Daniel Barbosa. Su motivación principal es alabar a Dios. Hablando con el corazón dice, más que cantar, queremos alabar a Dios y es mejor cuando las voces y los corazones se unen. Amén. 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 Pedimos y yo oír tu voz Y te culpamos si sentimos que no estás Dudamos siempre de tu voluntad Olvidamos tus promesas y tu fidelidad Mas tú, Señor, escuchas la oración Y esperas en crecer nuestra fe Tú puedes dar bendición en lluvia Puedes sanarnos al llorar Tal vez mi noche sin poder dormir Me acerque más a ti Y aunque sienta dolor Y es la respuesta de tu amor Cuando hay engaños Y parecieras tu vencer Y no recuerdas que Este no es, no es nuestro hogar No es mi hogar No es mi hogar No es mi hogar Sin poder dormir Me acerque más a ti No es mi hogar No es mi hogar No es mi hogar No es su logar No es mi hogar No es mi hogar Su selva Con lo que no hay Déjate empezar y a la respuesta de tu amor. Amén. Amén.